bienvenidos al jardín de nurgle y bueno después de tanto tiempo y tal pues tengo aquí uno de los star collecting que me llegaron hace poco de luz veli vale que es el de aguas grises en el cual pues como podéis ver viene vienen en este caso lo disposes vale con un giro bombardero y el cual pues ahora lo tengo abierto ya porque lo acabo de abrir para que veáis también el contenido que trae vale lo veo muy bueno el por qué pues bueno para iniciarse con aguas grises no está nada mal aguas grises dentro de ciudades de sigma va bastante enfocado lo que es a disposes y ironwell arsenal entonces viene bastante bien este estar con el tiempo como podéis ver pues trae un un héroe vale el guarder king os trae el ingeniero el cosmic vale que es muy importante que es el antiguo belegas si no recuerdo mal viene el giro bombardero o el giro cópter o lo pueden montar de las dos maneras y luego estos pueden montar o los los iron breakers o los barbas largas ya dependiendo vale está bastante bien por el precio que tiene pues bueno para un apoyo para ciudades de sigma y ya si llevas aguas grises está bastante bien vamos a pasar a ver el contenido en este caso vale pues como siempre su libre tito de montaje vale el cual bueno vais a poder ver vale para montar el guarder king en este caso ya con la peana redonda vale el cosmic también luego tenemos aquí pues eso para montar las partes intercambiables vale para montar el resto en este caso son los iron breakers o los barbas largas o sea que ya el que más os interese montar va a ser lo que y luego aquí tenéis para poder montar también el giro cóptero o el giro bombardero las instrucciones como siempre no hay aquí un esquema de color por si los quieres pintar pues de la misma manera que workshop te recomiendo y vamos a pasar a ver pues el contenido en este caso como podéis ver pues aquí estaría las matrices de los de los barbas largas o de los iron breakers vale ya dependiendo aquí tenemos las otras dos o sea son duplicadas vale como vais a poder ver son podéis montar 10 de barbas largas o 10 iron breakers o sea que está bastante bien vale como podéis ver os trae lo que es la parte con las piernas y lo que es la espalda y luego pues la parte delantera luego pues ya las cabezas y las armas ya lo veis en vuestro battleton lo que más os interese a montar en este caso vale aquí tenemos la matriz del guarder king vale como veis viene con peana cuadrada vale entonces lo que quiere decirse que esta parte de la piedra no la tienes que poner encima de la peana cuadrada sino aquí tiene su granita vale tiene su propia peana la cual que tiene la bolsita con las peanas la cual pues vais a tener que poner la suya obviamente vale este sería el guarder king aquí tenemos al cosmi vale el ingeniero también y luego ya por último pues la matriz de para montar el giro bombardero vale vale o el giro coptero yo personalmente voy a montar el giro coptero me llama más la atención en este caso y luego pues bueno o bien y la parte de las peanas bueno tiene esto vale para el giro coptero para el girocóptero o el giro bombardero y las dos peanas que vienen sueltas esta que es para el girocóptero o giro bombardero que la tendréis que taladrar vale para poderle poner con este artilugio y la peana del guarder king que es de 32 milímetros y este es el contenido que trae este star collecting como podéis ver por el precio que tiene viene bastante completo te ahorras dinero también está muy bien yo la verdad que me llamó la atención porque dije para lo que es aguas grises y reforzando un poquito en este caso en el ejército para ciudades de sigma pues está bastante bien vale entonces precio y contenido lo veo bien varias opciones o tienen ya el el ingeniero y el rey en este caso vale el guarder el guarder king para los disposes doble montaje para estos barbas largas o iron breakers y pueden montar un giro bombardero o un girocóptero o sea que tienes varias opciones ya dependiendo lo que quieras si te coges un par de estar collecting de este de aguas grises pues la verdad que bueno ingenieros dependiendo si tienes bastante máquinas de guerra pueden venir bien tener un par de ellos ya sabéis que en este caso ciudades de sigma se caracteriza mucho por el tema de héroes o sea que tener otro guarder king tampoco puede venir mal y luego ya puedes otro giro bombardero giro costero y luego si por ejemplo has hecho 10 iron breakers o 10 barbas largas si quieres hacer 10 y 10 con el otro star collecting o unirlo ya dependiendo vale pero por el precio que tienen las miniaturas y versatilidad que te puede llegar a dar para completar tu ejército de ciudades de sigma sobre todo si va destinado a aguas grises puede venir muy bien vale pues nada esto ha sido todo desde el jardín de nurgle como siempre si os ha gustado darle un like si tenéis algún comentario lo dejáis en la caja de comentarios si no estáis suscritos suscribiros y nada recordaros que tenemos la línea de patrón por si alguien quiere ayudar al canal pues ahí lo tiene vale muchas gracias a todos y que paséis un buen día hasta luego chau chau